Continuamos en Child of Light, episodio número 4 Qué bien que me acuerde, 4, sí, qué bien que me acuerde, eh Qué mal lo pasamos en el anterior combate Ay, Dios, no sé dónde... O sea, no pasa nada, no pasa nada, puedo con ello, puedo con ello Bien, que lo siguiente quiero... Cortar 2, aumentar el daño Luz estelar 2, aumentar el daño El cuadro que esté más cerca, simplemente, yo diría Ah, ya no tengo más puntos ¿Por qué estábamos yendo con aquí mi amiga? Ah, no Bueno, va a ser esto Sin más Y tú vas a ir a por esto Que quitas muy poco con el choque Ay, tenías 2, qué bien ¿Tenemos oculi? Todos tienen oculi Entonces, esperamos el siguiente capítulo Para... Encantada de conocerte Como la mala hierba Tengo suerte de estar vivo, estaba en casa Junto al florido manzano Cuando ese zumbido sonó como si tal cosa Estaba en el aire Di la vuelta Al jardín y me atacaron con dureza Apenas conseguí huir Me quedó un dedo atascado Uf, no Sí, qué manera de doler Pobre, ¿no tienes hogar? Quizás alguien ¿Podríais usar la espada? Si no sois cobarde, como mi nieto Podría haber una recompensa en neto ¿Puedo? ¿Qué ha pasado? No me he enterado bien El aprieto de rubella Cerca del árbol florido Elimina todo ente malvado En el jardín del bosque De Matildis Del... Blando... ¿Cuánta gente hay que matar, dices? Qué querida es tan anciano Por favor Robar un poco, nada más Uy, cuánta gente Si vais a las praderas Se lo da a mi prima Es un poco rara, de primeras Da miedo el viejo monasterio Hay voces y fantasmas Como en un cementerio Solo el sepulturero Se envalentona así Luchar de mí No sé qué sería Uy, qué lío Me he hecho ahí Bueno, como podemos ver Hay mucha gente Muy animada en este pueblo Son muy guays O sea, mola bastante Esto es una herrería O sea, ¿puedo entrar aquí? ¿Sala de adorno? Qué mal Vuestra valentía nos impresiona Princesa, gracias por salvarnos De nada, hombre ¿A dónde debería seguir ahora? Sabemos con certeza Cuál es nuestro destino Gracias, Nicholas Supongo que algún sitio Nos llevará a este camino Esperad ¿Acaso olvidamos algo? Pues a mí, claro está El mes pasado cumplí 13 años Soy todo un hombre ya Y pasé tu viejo ¿13? ¿Con esa barba? Los capillis crecemos rápido Pero la he fastidiado Y mi abuelo me ha echado ¿Me ayudaréis? Tengo que ser valiente Pues con nosotros 20 Pero nada de ronquidos Cierto, los tuyos parecen rugidos Cantó bullying, ¿eh? Bueno, podemos robar un poco más Este pueblo tan bonito Hay gente muy académica y tal Pero No tenemos tiempo para todos Lamentablemente Cerrado ¿Por qué está cerrado? Ah, debe ser la casa del otro señor raro También voy a rimar yo No sé dónde está la colina esa Y matar es un poco, ya sabéis Así que ¿Qué es esto? O sea Sea lo que sea No, da igual Hostia Qué susto me ha dado Eh... Mira, en cofre Guay En el siguiente Capítulo del juego Ah, por aquí no sé Me ha dado con la flecha Como mola Parece una versión mejorada De los que había al principio Que también eran como de maderita El mago está guay, ¿vale? Pero creo que no... Esto puede que le afecte bastante Uf, tiempo muy largo Sí Bueno, ahora la puedo De maderita, ¿no? Buen golpe Contra ataque de físico Qué desgraciado Pues eso Eso Hay que tenerlo en mente Hay que acordarse de esas cosas Pues nada Llevas una llamarada Y mueres Y tú Un corte para ti solo Muertísimo Muertísimo está Toma Acabo de que bueno Es el Cacharro ese que me puse Venga, la otra es una Curandera Tiene buenos golpes normales Pero Oh Eh, el de la barba Bravo ¿Eres un mago? Es un mago Podría decirse que sí Hago a mago Wow Ven al circo Tendrás un poco de fama Te invita a tener un Al lago En un escenario Será una broma Antes de dejar con Grifo Me coma Ey, ey No quería volar tanto, ¿vale? Mira el cofre Pues los tónicos al final Me han salvado El combate de boss Así que No estaban tan mal Después de todo Uy, qué corriente Qué corriente más mala Bien Parece que Aquí hay algo más Ey, toro Gracias Zona secreta Uy Oh, vaya ¿Y por aquí? Ah, una puerta Eh, vale ¿Y por aquí? Ah, vale A correr No quiero Pincharme No debería No debería volar, ¿vale? Ah, porras No hace tanto aire Un buen golpe Vale Esto va a ser Otra cosa Vale Descansito Qué lío Qué mareo ¿Qué está ocurriendo? Vale Fácil, fácil Bien Espera Hay niveles de agua Habitualmente Lo que cuando hay Estas corrientes Mueres O sea, si no pasas bien Estás más jodido Hay toro Espera Me necesito Juraría que necesito esto Por favor ¿Lo puedes llevar? Vale Yo lo he tirado No sé lo que Dios quiera Vamos Déjame Llevarlo Gracias Hay que tapar este Ah, no Ese botón Rápido Estupendo Vámonos Dos cofres Bien Y esta cosa Bien Y esta cosa Bien ¿Cuántas cosas? Las personas se quieren tapar Esto ya merece más la pena Que luchar como un loco De todos modos Yo quiero que te diga Le voy a dar todo a Aurora Porque me parece La decisión más sabia No sé Algo me dice Y tú déjame Llévame alto Eh, un cofre No puedo pasar Déjame pasar No, parece que esas corrientes Estas sí que son Fuertes, fuertes El otro era un poco un regalo Pero Pulsa para correr What Ah, correr Andando Dices Por aquí He ido Sí, ¿no? Ah, si voy volando Parece que me va a arrastrar Ah, no Si pulso ¿Cómo? ¿Cómo? Si pulso Ah, no Corro Vuelo Vamos a ver Me está liando Vale Con cuidado Con calma Con correr Creo que se refiere al dash Más bien Que a correr A esto Antes el viento No era tan fuerte Pues ahora sí Padre, ayúdame Te echo de menos Que está lejos ¿Qué es lo que hacen los padres? Que los hacen tan buenos Un padre de la ropa Eh, toro Y te abraza cuando estás triste Qué bonito Siempre sabe lo que hay que hacer Es el mejor amigo Que se puede tener Wow Vale, no debería Es lo que a los padres se les da bien Llevame Ahí estamos ¿Qué es esto? Ah, no me lo han dado Tarda un milisegundo En ser pillado Eso es raro Vale, para abajo Y de vuelta Guachi Ahora os puedo posar praderas Iba un poco arriba Pero bueno Supongo que no importa Qué buenos vecinos tengo, eh Y esos que están muy lejos Espero que el micro No los capte demasiado bien Solo llevamos 11 minutos Y parece que he hecho muchas cosas En cofre Recorrió Aurora Terrenos baldíos Buscando incansable La luna y el sol Buscó por arriba Buscó por abajo No encontraba nada Se desesperó Y cuando lo daba todo Por perdido Pensando que nunca Los iba a encontrar Algo inesperado Ocurrió de repente Que fue Ten paciencia Y lo descubrirás Capítulo 5 Una reunión inesperada Sí Vuelen, Nicholas, amigo Él solo no puede parar contigo Ah, eso ya me lo dijo Pero bueno Es hora de mejorar los oculis Fuera Quitaos todos los oculis Ya lo he dicho Cuando haya episodio nuevo Episodio Ya me entendéis Creamos oculis ¿Qué oculis deberíamos crear hoy? Los diamantitos Están muy bien Así que mientras que Ups, eso no Mientras que podemos crear diamantitos Vamos a crear diamantitos Y luego ya Las sobras Como aquel que dice Creo que las Aquamarinas Y como se llame Las matistas O lo que se llamen Ya no siguen creando cosas Creo O sea, si tú pones Esto y esto No hace nada Si no, se volvería Demasiado complejo Y ahora tres de estos Y listo Aurora, mía, mía ¿Qué te daba esto? Ojo, eh ¿Y aquí? Ah, sí Estamos con la experiencia Que ahora van a llevar estos Y ahora los guays Aumenta el daño más Que un 30% Cuando los pv Eso no, eso no Muy bueno ¿Y aquí? Aumenta el daño físico Un 30% Cuando los pv son Pues no me mola eso Mucho, eh Te lo vamos a poner Para defender Que defiende bastante bien Eh, no Estamos con Aurora Más vida Vale Eh, no El señor Más vida Más tal Vale Estupendo Vámonos Espero haberlo hecho rápido ¿Qué es eso? Junto al camino Cajas El circo El circo hasta aquí ha llegado Buscaré la tienda Y cumpliré mi destino El inicio de una carrera Fascinante Me da que la palabra era De calado Eh No, no O sea, no te vayas Que tienes Oculis Míos ¿Veis? Por lo que no me gusta Darle cosas a los personajes Extra Espera Esta Esta cascada Cae del maldito cielo Hmm Bueno Hala Pasa por agua Espera Uf Menudo constructo Pero bueno Oh Qué bien Bueno Hay alguien que no lleva Oculis O sea Eso hay que hacerlo ¿Vale? Poner Mejorar No Pero poner Sí Ajá Plicao No puede venir Qué guay La vida del tren Me molaría Montrarme en un tren O algo Pero Parece que no va a ser posible El capítulo del tren El papel Mario Es Crema O sea Muy top De hecho Creo que Hay dos capítulos del tren O sea Es lo top Bueno Para ver Mario Porque luego La cosa va para abajo Ya lo siento Pero Aquí tiene pinchitos No me he dado cuenta ¿Por qué le pondría pinchos A eso? Oh Una dama Se creó un enemigo Ah Mira Parece buena Mis ojos me engañan Igniculus ¿Es ella? Sí Sí Lo es La dulce Nora Mi hermana bella ¿Cómo es posible? Te vi postrada en tu cama ¿Cómo? Válida como la nieve Fría como la mañana Es un milagro en verdad No Nuestros padres lloraron de felicidad No No Está ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Y papá? ¿Cómo está? No está muy bien en realidad La lleva postrado En su cama Toda una jornada Le cante una canción animada Con los mirlos del hermoso jardín Y perfume de lilas en el aire de allí Luego Horror Hasta la torre fue arrastrada Y conducida a través del espejo Desamparada ¿Un espejo? ¿Acaso sabes dónde está, hermana? Volvamos a casa con nuestros padres Nada me gustaría más Pero montañas hay que cruzar Las hay Pero podremos con ellas Lucharemos como hermanas Nada nos podrá parar Oh Oh Pensé que iba a pasar algo más malo Pero bueno Bueno no Ha pasado Menos mal Supongo Petrificar Apaciguar Magias de Está bien Bastante bien ¿Qué es esto? Imparable Petrificar un aliado De cualquier interrupción Ojo Eso ya Me gusta más Tiempo de hechizo Empieza en el 20% De la barra del tiempo Es una habilidad pasiva Ojo ¿Cómo? ¿Cómo? Eh... Acelerar todos Ojo eh Acelerar todos Petrificar Defensa Acelerar todos Está muy bien Apaciguar todos Creo Que voy a levantarme Un segundo Y a cerrar la ventana Un segundo Nada más Porque supongo que así No se oirá Nada Ahora me he quedado así Eh... Qué guay O sea Qué guay ¿Por qué vuelan todos? No entiendo Qué guay Sus habilidades O sea Creo que voy a llevar Al... O sea Es difícil Saber cuál llevar Porque te tienes que cambiar Y pierdes un turno Y todo Uff Sinceramente no lo sé Eh... Esto para mí Estupendo Eh... Esto para mí Y esto Habrá que empujar Eh... Es difícil saber Ahora cuál quiero llevar Porque las magias Están bien Pero... Así que sea Eh... 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 Ahí Ahí estamos Pero joder Lo de acelerar Y eso Uff Yo quería Que te diga A mí me mola bastante Veremos Veremos Quién se queda Con el puesto Corre Para acá Eh... No puedo entrar Quiero ese cofre Ah... Te voy a dar toda la vuelta Como los tontos Hay toro Hay toro A ver Yo me estoy perdiendo Eh... Ah El cofre Era por el otro lado Hmm... Pues me das este Joder Tengo 300 Elixir De acelerar De esos Eh... Joder El molinito Pero pues Quiero decir Estás metido en este mundo Así que no No me Quiero Sabes Entiendes Que no No creo que eso sea muy bueno Si no Este sitio No tiene buena pinta Es muy bonito Pero no parece una buena idea Estar aquí Madre mía Cómo abra tajos Le tendría que poner oculi ¿No? Ah ¿Esto? Oh Bueno Pensé que esa viga Me cerraría el paso Pero no lo ha hecho Ahí toro Ah Atajito Estupendo Vamos para abajo A ver qué hay tras esa puerta Mmm... Ah Venga Cómo me encanta Esta rueda Favorita Ábreme Ah Secreto Eh Te calmas No quiero más El I7 De... Ah ¿De defensa? Pensaba que era de velocidad Eh Para mí Ah sí La habilidad Esa de imparable Ojo Ojo Hay tantas cosas O sea Aquí hay algo Otra puerta Uf Me estoy poniendo malo yo En verdad es como que no puedes Caer ¿Sabes? Ven aquí No hay a dónde caer Así Digas Oh Me he caído Adiós a mi vida Ah Esto es una jaula Vaya Luego saldremos por la puerta Ahora vamos a ver Si me curan un poco No Bueno Gracias Igualmente No te voy a estar lejos Hombre Muchos Oculis Muchos Muchos Esto O sea Sí Vale Necesito Ser muy oscuro Joder Muchísimos Oculis O sea No me quejo No me quejo Ah Para acá Estupendo Madre mía Es que es negro como la noche Ese sitio ¿Habrá algo más? Elixir a apaciguar Una nota Uy Cuántas cosas Uy Este cofre ya tiene mejor pinta Citrino Iros por ahí Iros por ahí Vamos ¿Qué hace eso? No No Esto Este fuera Ah No se puede No se pueden combinar ¿No? Vaya Vale Pero tiene buena pinta Ah Podría ver qué hace Oculis ¿Qué hace? Aumenta el 5% La probabilidad De hacer retroceder Al objetivo En la barra de tiempo Ojito Ojito Pues me lo voy a poner Ahora mismo Y aquí el amigo También Vámonos Vamos por esta puerta A ver qué Qué traman No es la No Claro Más cosas Joder Me estoy volviendo rico Y eso que no estoy haciendo Todos los combates Vale Ahora irse Cuántos secretos hay en este juego Por estas cosas Se nota que es un juego fácil Y para toda la familia Que no quieren que Notar soul ¿Vale? No quieren que estés aquí sufriendo O sea Hay un montonazo de mejoras Por todos lados Si te va mal Por lo menos Te va a ir menos mal No te caigas Ay Vaya Vale Seguimos Por El espejo Temo que esté allí dentro El templo está muy arriba Tan alto no podemos volar ¿Por qué no? Seguro que hay un camino Para allí poder entrar Preguntemos a alguien del lugar Basta ya Arrimar No puedo O sea Es 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 Seguro que me di cuenta Cuando empecé a jugar Por primera vez Pero madre mía Grabarlo Y decirlo Y hablarlo Y eso Es una experiencia Diferente Ah Tengo que poder mover eso El atajito Dark Souls Ah no O sea Tengo que hacer Así Vale Vámonos Los rocas esos Algún día Sabremos lo que hacen ¿Vale? Hoy no es ese día Era por un secreto Pero yo Quiero seguir Para una vez que quiero seguir Ey Hay algo Vamos a ver Ah Estupendo Madre mía ¿Qué ha pasado? Esto Uy 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 Que peligro Uy Nora Ven 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 con nosotros Actuar A acelerar todos Muy largo Tú puedes Mira la que pro Por favor Defensa Pero que pro Por favor Esa es mi hermana Se supone Buen golpe No le da tiempo Así que le tengo que poner Imparable Ahora Actuar Cortar Todos Mierda Lo haces cuando ataque Ah pues no Petrificar Petrifica Ey Me ha petrificado ¿Por qué? Cachis Vale Era complicado Uf Que poca vida Curaos Por favor Curaos Ah Me ha quedado sin Oh 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 Actuar Em Em Puedes curarla Gracias Actuar Puedes defenderte Esto se está Se está poniendo Complicadito 30 30 Qué bien 30 Qué bien Échate una poción Buena Y tú Intenta Cortar A todos Vale Vale Bien No pasa nada Estamos Estamos un poco mal Pero Pero No la pares Uf Cachis Vale Acelerar A la pobre Aurora Vale Curación A por él Petrificar Petrificará O solo Es el golpe No está mal No está mal Está bien la hermana Pero Este pasaje horroroso Las oscuras tierras De los elfos No es sitio Para princesas ¿Desde cuándo sabes magia? Y veo que también Tienes alas La dama del bosque Me descubrió las estrellas Ah ¿Tú también la conoces? Estos anillos son de ella También me hizo otro regalo Una flauta diminuta Después de todo Soy tu hermana mayor Mi deber es protegerte No te preocupes Me protege esta corona A pelearse hombre ¿En qué estaba yendo yo? Esto supongo ¿Alguien más? Eh... Sí Bien Vamos a ver ¿Qué está pasando en este combate? No se ha andado ¿Eh? No se ha andado para el pelo No te voy a engañar Uh Hay algo ¿Cuántos oculis? Maldito sea Hombre Tengo muchos En el equipo también O sea ¿Qué santuario tiene especial? Otro santuario Posible que antaño Fuese una señal ¿Quién pesa mis tierras? Dice aquí Venid aquí Criaturas Ya voy Estamos yendo hombre Señora Capili Mis disculpas Uf Tampoco mal ¿Eh? Una ruta al templo Elevado buscamos No me tratéis de señora No soy como otros Capili No confiéis en ellos Yo no soy un monstruo ¿Alguna vez os habéis preguntado Por qué sabe a frío? No os lo dirán Yo tengo mis teorías Debería irme Más agradezco Las ventas Esperad Veo que lleváis oculi Os daré más ¿Queréis protegeros? Un consejo Que no os darán Podéis combinar oculi Para hacerlos más poderosos ¿Cierto? Aprenderéis a hacerlo Sin más También podéis dar oculi A gente de vuestra confianza Compartiréis vivir Ahora marchaos de aquí Pequeña No me gusta vuestra mirada Vale Perdón Bueno Habiendo conocido a esta persona Tan agradable Lo vamos a dejar por aquí En este grandísimo episodio De Child on Light En el que hemos encontrado Nuestra hermana Qué bonito ¡Hala! ¿Nos muráis? ¡Suscríbete!